Si queréis comprar monedas de FIFA 19 para hacer una plantilla lo más top posible, en la descripción tenéis la página más top del mercado FIFA Coin y con el código ABU tendréis un 5% de descuento Todo lo necesario en la descripción con un tutorial para evitar cualquier tipo de baneo Muy buenas a todos compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Ayer domingo no hubo nuevo vídeo, pero hoy vamos a tener dos para compensar Uno ahora y otro un poquito más adelante, ¿vale? Todavía están los Totti disponibles, todavía están los Totti disponibles Y como digo, vamos a aprovechar algo que tenía que hacer Tenía que hacer porque pensé en no hacer al SBC que voy a ver ahora, que imagino que ya sabréis cuál es Pero nada, me arrepentí y tuve que hacer a Ibra porque es un jugador increíble Ahora os explicaré por qué y por cuánto me ha salido Mientras vamos a abrir esta mejora de la Premier, que no es ni premio ni es nada No camina lógicamente Y como digo, tenía que hacerlo porque es un jugador muy muy pero que muy top Vale, nos sale Pedrito y poquita cosa más Como digo, no podía dejar pasar la oportunidad de hacer a Ibra porque es un jugador increíble Fijaos números que tiene, 84 de ritmo, 94 de tiro, 87 de pase, 91 de regate y 92 de físico Un jugador que mide un metro 95, que tiene 5 de skill, 4 de pierna mala Y que lógicamente para meterlo en un equipo de titular es difícil de meter Pero, bueno, lo podemos meter del banquillo en el minuto 1 Y aunque tenga 5 de química cuando sale del banquillo Bueno, no pierde mucho atributo y ahora lo vamos a ver También decíos que, bueno, pues me sale muy barato Me sale, este Ibraimoi me ha costado entre las dos plantillas unas 100.000 monedas He empezado a hacerlo con 205.000 me parece Y mirad lo que me queda, 115.000 Y ya os digo que tenía algún jugador ahí comprado Como por ejemplo este Paulinho Así que en torno a 100.000 monedas me ha salido este Ibraimoi Vamos a entregar la primera plantilla Y vamos a recoger el sobre Y vamos a entregar la segunda plantilla Ahora la abrimos los dos Esta ha sido la plantilla que me ha salido más baratita Porque tenía Analdo intransferible Y también, fijaos, he enviado a Casillas Un jugador de media 91 Que ha hecho que esta plantilla que vale, me parece que son 100.000 monedas Me ha salido en torno a 30.000 El Gracia, Casillas y Analdo en torno a 30.000 Ya os dije que hiciera Casillas Que para jugar con él, para entregarlo en algún SBC Finalmente yo, lógicamente, sí que me lo hice Y me ha servido para abaratar una plantilla una barbaridad Este Casillas me ha salido en torno a 30.000 monedas Con lo que vendía las obras que me dieron Y me ha servido para abaratar una plantilla de 100k A solamente 30 Y eso ha hecho que Ibraimoi me ha salido solamente En torno a unas, pues como digo 90.000 monedas o cosas así 90.000 monedas para un jugador que tiene números de icono La verdad es que está bastante bien Y un jugador que quizá ahora para la plantilla que tengo Con las monedas que tengo No me venga del todo, del todo, del todo, del todo bien Pero luego en un momento dado Tener a este jugador de revulsivo O si tengo iconos, podéis meterlo delantero centro titular Un jugador de media 92 Con estos números, por solo 90.000 monedas Que me ha costado, cosas así Tenía que hacerlo Y no podía dejar pasar la oportunidad Porque es que es muy barato, muy barato, muy barato Aparte de que ahora tenemos que abrir los dos sobres Que si sale algo, que lo dudo, la verdad, que lo dudo Puede incluso abaratar Maras Más, perdón, a este Ibraimoi que como digo Me ha costado 90k y si salgo los sobres Pues puede salirnos bastante, bastante más barato Lo único que me he echado un poco hacia atrás A la hora de hacerlo es que, bueno Tengo que utilizarlo desde el banquillo Porque no puedo darle química Y desde el banquillo va a entrar con química 5 Si os metéis aquí en Fudbin, donde están las posiciones estas Fijaos, donde están todos los estilos de química Aquí podemos ver a un jugador, por ejemplo Que tiene 10 de química En una plantilla con 100 de química Que tenga básico Por ejemplo, Ibraimoi tendría estos números básicos ¿Vale? Con el estilo de química básico Le sumaría 2 de ritmo Le sumaría 1 de tiro, 1 de pase O sea, 4 de pase, así No vale, esto sería con básico Pero yo le voy a dar, por ejemplo Cazador, cuando lo tenga Estos serían los números para Cazador de Ibraimoi Seguiría con 93 de ritmo 97 de tiro Y poquito más ¿Qué pasa? Que esto es para tener 10 de química Entonces tenemos que ponerlo en 5 de química Que es lo que tendría Si utilizase yo a salir del banquillo Y a salir del banquillo Se quedaría con un 82 O sea, con un 86 de ritmo Le sumaría 2 Y le sumaría también un puntito de tiro Lógicamente si tuviese 10 de química Pues tendría bastante más Pero al salir con 5 de química Por lo menos no pierde Así que me sigue pareciendo muy muy bueno También podríamos darle al con Quizá me preguntaréis Pero al con, fijaos que Coge menos ritmo O sea, no le da ningún punto de ritmo El tiro se queda igual Y lo único que le da es salto En el tema del físico Así que con 5 de química Es casi mejor darle Cazador Que le sube por lo menos un poquito el ritmo Y un puntito el tiro Así que viendo que los números Se le quedan muy muy buenos igualmente Entrando desde el banquillo Pues me he decidido hacerlo Ya por último Y como no Pues nos dan dos sobres bastante buenos Un sobre de 50 Y un sobre de 55.000 En la que En los que tenemos la última oportunidad De buscar un toti Lógicamente no va a salir un toti Pero bueno Con que salga con rentable Viene bastante bien Como habéis visto Y he dicho antes He entregado a Casillas Porque tengo a De Gea Intransferible En un primer lugar iba a entregar a De Gea Lo que pasa es que claro Casillas me ha costado 40.000 Y De Gea vale 130.000 Enviar a un jugador De 130.000 monedas En una plantilla intransferible Pues me dolía bastante Así que al final Envié a Casillas Que para Casillas Tenía que ponerle al central A Leather Militao Este Y tal Y era un poquito más difícil Darle química que a De Gea Que con cualquier Premier O incluso luego con un ramo Puede venirse bien Puede venir bien Así que venga Vamos al lío Vamos a abrir estas dos sobres Y con esto terminamos el vídeo Simplemente quería pues eso ¿No? Pues He enseñado Que he hecho a Ibra Y por qué lo he hecho No sé si caminan alguno No tiene pinta Verdad no No ha caminado el primero Tampoco Panela O sí Sí bueno Al menos es Panela el primero Y tenemos a el señor Heumison Bueno 12.000 monedas 12.000 o 13.000 monedas Que quieras que no Nos vienen bastante bien Porque ya nos ha costado Ibraimovil Pues si nos le ha costado Menos de 100 Pues ahora me ha costado Menos de 90 Además todos estos jugadores Ahora mismo Antes de que acaben Las mejoras Que hay de las ligas Se venden todos A 850 Así que también nos viene Bastante bien También un montón de formas físicas Y tal Y cambios de posiciones Que lo mismo también Nos vienen incluso bien Vale Nos queda el sobre de 50.000 Solamente Llevo ya en esta cuenta Sin ver un caminante Bastante tiempo Así que a ver si sonase la flauta Y fuese este Para recuperar un poquito de monedas Aunque lo veo difícil Vale No camina tampoco Madre mía Qué gafada Sí que es panel Y a ver si al menos Es un media tocha Brasileño MCD Y no podía ser Fabiño No podía ser Fabiño Bueno Lucas Leiva La verdad no le hemos recuperado mucho a Ibra Hemos perdido la oportunidad también De sacar un toti Pero es que Fijaos No todos estos son 850 En fin Que se recupera bastante Y nos habrá salido Brimovie en total Por una Pues no sé Yo te digo 70.000 monedas Como no hacía Ibra Por 70.000 monedas Así que lo he tenido que hacer Y nada Nos vemos luego En un nuevo vídeo En el que os enseñaré mi plantilla Ahora voy a meter a este Ibra Voy a armar la plantilla Un poquito con las monedas que tengo Y os comento Cómo se queda luego Sobre las 9.30 por ahí Donde hay un vídeo Vale Con la nueva plantilla Así que Espero que os mole También os añora las tácticas Estad atentos Un saludito Y nos vemos dentro de un rato Hasta entonces Adiós ¡Suscríbete al canal!